Video reacción, suscríbete ahí debajo, da like en este video, comenta a Winnie Corporan de vuelta, vamos al mambo Esta gripe me tenía malo, pero estamos de vuelta señor, vamos a romper y reacciones que han salido, canciones que ustedes quieren que reaccionemos Coméntelo ahí debajo, sale la de Rochi RD, muchas más hoy, esto es del Alfa, Black Jonas Poem, de Conecte No fuimos de Conecte, no fuimos de Conecte, que no fuimos de Conecte, que no fuimos de Conecte, fuimos de Conecte Tiene que salió la canción, unos tres días y llega al millón de visualizaciones, Alfa me parece extraño tirando tanta música Se acaba de lanzar una con Donati y también está junto a Black Jonas Poem, Conecte El dembow repetitivo, el dembow que mucha gente critica y entiende que es un dembow vacío Por las tantas repeticiones innecesarias, Alfa lo hace, pero me parece extraño usarlo con Black Jonas Poem, un tipo que tiene melodía y que puede meterle duro Ok, ahí vemos al Alfa echándole perfume a Black Point y cortejándolo, siempre Alfa ha tenido un cariño especial por este artista Black Point Ni lo vimos en la promoción de esta canción cuando salió, de Mi Peluchito, Mi Baina Tienen una buena relación aún que uno no lo ve todos los días a Black Point y el Alfa Ok, nos fuimos con la cotorra, vamos a meterle como es, hay otra nueva que saldrá posiblemente hasta hoy o mañana Que es con Braulio, Fogón y Donati, Alfa disparando música y soltando temas, es para arrancar el 2024 pegado Alfa está utilizando la jerga de los chamanquitos de ahora, o sea el estilo, no la jerga, el estilo de la repetición Ese dembow que a muchos ya no tiene cansado, pero Alfa viene y aplica esa fórmula El hospital de la Angelita, el mundo entero caminé, el hospital de la Angelita, creo que es el Robert Reed Cabral Que está en la independencia, muy famoso, Alfa vivía por los kilómetros y dice que él nació en ese hospital Le puse un retén por aquí, pasa el que yo diga, o sea las aguas internacionales Un retén es como cuando paran un cordón de policía que revisa todo el mundo y por ahí pasa el que ellos quieran Alfa dice que a nivel internacional pasa el que le entienda Las mujeres, las mujeres de ustedes se están quejando, no tiran uno bien y de una se están acotando El diablo, pero y como Alfa tiene esos códigos que las mujeres de los tígeres no le están majando heavy Le tiran uno y de una vez se están acotando Hay imágenes de esta que fueron en Herrera, el barrio donde nace Alfa el Jefe Es un video bastante sencillo, este tipo de canciones Alfa las hace para mantenerse sonando en República Dominicana Las canciones corren, se van a México, pegan, pero es un dembow netamente para el público dominicano No he escuchado a Black Point y la canción tiene un minuto ocho segundos rodando ya Y yo no he escuchado la primera palabra de Black Point, por lo menos una palabrita debió meterle Para que el tema no vaya tan adelantado, no vaya tan adelantado y él se quede ahí como en nada Por fin, un minuto catorce segundos, entra la primera voz de Black Point al tema Va a rapear de una vez o le va a hacer una antesala Yomel que es de los pupilos del Alfa el Jefe De los chamaquitos que él ha agarrado y tiene siempre ahí como para guardar No, 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 tiene ahí como para que anden con él siempre Su amigo Yomel El Diablo Black Point ¿Cuántos extrañaban escuchar a Black Point montando en un disco como él y como lo están sintiendo aquí Al lado del animal, el criminal, el The Best, el Alfa? Dale un poquito atrás, Black Point el negro frekeando Que este sí tenía el público de las mujeres Él sí puede frekear a los tigres Ustedes de las mujeres no le hicieron nada La música, ese chamaquito Tenía una cantidad de mujeres locas ¿Ustedes recuerdan las Baby Point? En la 42 yo estoy encima de la azotea Lo estoy mirando a ver cuál es el que más tetea Y yo con una alta que me llevo a la más fea ¿Quién me capea? En la 42 estoy encima de la azotea Chequeando el área para cuando se tiren la gente Avisar y correr todo el mundo Vamos a ver si Black Point le mete el mismo flow que Alfa hizo al Desconecte Porque él es un artista que puede entonar No sé si Chael aprovechó esa cualidad de Black Point y lo puso a cantar No fuimos en Desconecte Ese coro para mí malísimo y básico El Desconecte Que tú coño tiene a Black Point Ponlo a cantar Ponlo a entonarte en un maldito dembow Para que el tipo te la rompa Mira Black Point debió hacer el corito cantadito Una vainita No tiene que venir a los Julio Iglesias No tiene que venir a los Mark Anthony Pero una cosita simple Para que dale un flow diferente Y aprovecha el talento que tú tienes ahí Que no es un dembow ser un artista completo A veces yo pienso que como de maldad El Alfa Black Jonas Point de Conecte ¿Qué opina el público? ¿Le gusta del 1 al 10? ¿Cuánto ustedes le dan a esta colaboración? En el video Vemos a Jomel La Parita El dembow tiene básicamente 2 minutos 18 segundos Todo lo otro es outro Mire, ahí ya Ellos no están cantando La música Ellos fluyendo con la gente El público Ok, ahí se acabó Chael produciendo Diablo, qué duro eso Si la guagua está de pinga Dios se la bendiga Mira, ese vaina ahí parece como si fuera la voz de Rochi Ah, ah, ah Hay como un truco ahí debajo Hay como unos colores Ey, hay como un metamensaje ahí Déjame, mira Parecería como si fuera la voz de Rochi Chael Bueno, se llama De Conecte El Alfa Black Jonas Point ¿Qué opina el público? ¿A ustedes le llena este tipo de dembow? Coméntelo ahí debajo ¿Le gustó o no le gustó?